Bueno, pues vamos a entrar ya en Faena y vamos a poniéndonos ya ahora sí a escribir todo el código con las diferentes partes de la página. Aquí en el proyecto de NinjaMog, aquí ya vimos cuál iba a ser el resultado de la página de inicio, ¿no? Dijimos que tenía la partita de las cookies, el aviso aquí arriba, en el header teníamos aquí la imagen principal, luego aquí un pequeño menú, ¿no? Para hacer como de buscador los cursos relacionados con el tema que se haya seleccionado y luego tenemos aquí el footer con lo de cómo ganar dinero y los botones de las redes sociales. Pues todo esto lo que tenemos que convertir en código, ¿ok? Así que me vengo para acá y empiezo a escribir. A ver, empiezo a escribir. Lo primero, el header. Y en el header tenemos un div que va a ser el warning de las cookies. Y luego tenemos la foto principal, el figure con su img, ¿ok? Entonces esto lo voy a poner así mejor. Voy a intentar que mi cabeza no les estorbe a ustedes. Así. Vale. Pues tenemos ahí el warning con el header. Luego tenemos el menú de navegación. El menú de navegación. Y aquí tenemos, perdón, voy a ponerlo así. Tenemos aquí cinco elementos. Uno va a ser, por ejemplo, la primera, bueno, ya después haremos las opciones. Después del menú de navegación tenemos los artículos en sí. Así que ya créanme aquí un div que sea el content de los cursos. Y cada artículo, un article de la clase curso. Que por ejemplo, pues voy a poner aquí tres, ¿no? Tres cursos. ¿Vale? Me las pongo así diferentes para que se vea cada curso. Y luego, por último, tenemos el fooder. Y dentro del fooder tenemos un div con el cómo ganar dinero, el money. Money con YouTube. Y tenemos luego el div con las redes sociales. De la clase social media. Ok. Bien, perfecto. Pues esto es todo lo que tenemos. Son todos los elementos. Ya tenemos que empezar aquí a acomodarlos. Así que voy a empezar aquí. Voy a empezar a escribir. Voy a comenzar con el header. Le voy a decir que el header tiene que ocupar un 100% del ancho. Un 100% del ancho. Le voy a dar un background que sea, por ejemplo, blanco para verlo ahora. Y como no tenemos contenido, esto no tiene altura. Así que le voy a dar una altura yo fija, ¿no? De 200 pixeles. Simplemente pues para ver que esto está funcionando. Así que vengo aquí y ahí tengo, ¿no? Bien, ven que el header comienza desde aquí. Así que los paddings se los voy a poner a 0 pixeles. Y el margin top entonces, margin top a 0 pixeles. Me voy a poner así. Sigue estando esto. Vaya hombre. Entonces, entonces, entonces lo que vamos a hacer aquí es el position relative. Vale. Pues se lo vamos a subir. Le ponemos menos 10 pixeles del margin top. Y así lo subimos. Falta un 20. Vale. Ya está. Trae por defecto, trae por defecto el header su propio margin. Vale. Pues ya está. Ahí está subido. Y ahora, lo que vamos a hacer con el warning. Con el div del warning. Warning cookies. Le vamos a dar un 100% de anchura. Y le vamos a dar el position relative para que se acomode al principio de todo. Y el color de fondo. Y el color de fondo, el background, se lo vamos a poner así un azul. Y una altura de 20 pixeles. Actualizo. Y ahí tiene que aparecer ahora. Y no me está apareciendo. Warning cookies. Voy a copiar por si acaso esto lo puse diferente. Vamos a ver. ¿Ese no? Sí, sí. Está funcionando bien. Pues esto no sé por qué está pasando. El z-index. No. Gracias por ver el video. Vale, y el problema es que como le hemos dado al Magic Top 20, pues ahora no se ve porque se queda arriba. Así que ahí, ya está. Si yo sabía que con 0 tenía que funcionar, no entendía. Bueno, en fin, anyway, ya está. 0px, ya lo tengo. Así que este va a ser el aviso de las cookies. Aquí irá la imagen, con la anchura propia que tenga la imagen. Vale, pues ahora ya podemos avanzar al menú. Así que vengo para acá y le voy a decir que el nav ul, todo esto, le voy a decir que los padding sea 0, porque esto si trae padding por defecto. Y los margines también 0. Y el list style se lo vamos a cambiar. Así que el list style, que aparece en esos puntitos, le vamos a decir que naranja es de la china. Que no tenga nada. Vale. Al nav le vamos a dar otro background para comprobar que está funcionando. El background que le vamos a dar es verde. Todo esto está quedando feo, pero es lo que tenemos que hacer para asegurarnos de que eso está funcionando. Vale. Y a cada elemento de la lista le vamos a dar una altura de, por ejemplo, 50 pixeles. Igual 50 va a ser mucho. Ah, bueno, ok. Ya sé lo que está pasando. Vale. Display inline block. Y la anchura, al principio, van a ocupar el 100%. Ok. Le pongo ahí. Perfecto. Y para diferenciar cada elemento de la lista, vamos a ponerle aquí que cada elemento de la lista va a ser amarillo. Y le vamos a poner un borde, border button, borde abajo, de dos pixeles, que sea negro. Ok. De esa forma, vamos a ver dónde acaba uno y dónde empieza otro. Ahí está. Ahí lo ven, ¿no? Sólido. Ahí está. ¿Ven el bordecito negro? No sé si lo ven. Hay un borde negro y luego está el otro verde. Que es el fondo del nav. ¿Qué significa esto? Que cada elemento, cada li, tiene un margin abajo, que lo separa y deja ver el fondo. Entonces, esto es un problema. Así que le vamos a poner todo a cero. Bueno, sigue habiendo un margin, pero eso lo vamos a quitar. Porque el margin button se lo vamos a poner, el margin button se lo vamos a poner a menos 5 pixeles. Menos 5 pixeles. El padding se lo puedo quitar. Y aquí actualizo. Y ahí lo tengo. Cada elemento de la lista está a 5 pixeles. Vale. Ahora, ¿cómo se hace esto en versión responsive? Porque en responsive yo quiero que cambie. Bueno, pues es muy sencillo. Es tan simple como aquí, por ejemplo, a partir del 777 este, del 767, pues le vamos a decir que la anchura, en lugar de ser el 100%, sea el 20%. Y de esa forma, cuando yo aquí actualizo y el tamaño es más grande, ahí ven que ya cambia. Así que en lugar de un 20, le voy a dar un 19 para que se me pueda acomodar. ¿Vieron? Y en tablets, ahora lo que he conseguido es que el menú de navegación se acomode. Bien, perfecto. Eso está quedando bien. Ya después lo iré adentrando. Es tan sencillo como el nav, ponerle el text align center. Voy a poner esto así para que vaya quedando todo con sentido y coherencia. Actualizo. Y ahora, cuando esto aumento a un tamaño más grande, ahí se quedarían las opciones centradas. Bien. Ya tengo el menú de navegación. La parte de los árticos la voy a dejar porque es más larga. Me voy a venir al footer. Y voy a organizar el footer y los árticos va a ser todo el siguiente vídeo porque tiene muchísimos elementos y tenemos que acomodar más cosas. Así que todos los divs, los dos divs… Uy, perdón. Esto no es así. Los divs de los footers. Aquí está. Eso sí. Le vamos a poner que el display sea inline block y el vertical align que sea middle. Vale. Entonces, ahora lo que me vengo, hago lo siguiente. Le voy a dar al footer el div de la clase Money YouTube. Le voy a decir que tenga una anchura del 100% al principio. Y lo mismo… No, bueno, perdón. Sí, aquí. Le vamos a poner una anchura del 100%. Pero, cuando esto ya esté en versión de tablet, aquí en versión de tablet, le vamos a decir que la anchura del footer ya no sea del 100%, sino que sea del 60% y la del social media del 40%. Ahí está, el 40%. Le voy a dar 39% para que no llegue al 100% y no sea tan conflictivo. Entonces, aquí ahora es tan sencillo. Como me vengo aquí, me copio esto y le vamos a dar un color a cada una para ver que esto ha funcionado. Así que, al footer total le vamos a dar un background que sea negro. Y al money le vamos a dar un background de gris. Y a este de acá, un background que se llame… Perú. Había un color se llama Perú. Sí. Ok. Pues entonces esto, me lo traigo para acá para que se quede todo bien intentado. Bien. Y ahora actualizo aquí y vamos a ver el resultado. Le vamos a dar altura. Una altura de 60px, por ejemplo. 60px. Y ahí tengo que tener ambas cosas. Entonces, si no me lo está haciendo, vamos a ver el error. Bueno, esto no me lo voy a jugar. Le voy a poner aquí otro color. Un verde. Entonces, repasamos. Todos están alineados al centro, ocupan el 100% y tienen una altura del 60px. Así que esto… Ahí está, ¿no? Este es el YouTube y este es la parte de los iconos. Perdón. Y cuando yo esto lo amplío… Ahí lo tengo. Se pone uno a cada lado. Bien. Ok. Pues ya está entonces. Ya está funcionando la parte del Responsive Design. Bien, de manera funcional. Nos queda por hacer la parte de los Articles que tiene muchos más elementos. Así que esto lo voy a hacer en un vídeo exclusivo. Y aquí veremos muchas más cosas. Y ya está. Pues vamos a avanzar y vamos a seguir haciendo el Responsive Design con esta sección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!